Cansados de los asaltos a transeúntes y robos a casa habitación, los vecinos de las colonias Real Providencia y Jardines de Providencia decidieron tomar medidas precautorias para tratar de frenar los asaltos que suceden a cualquier momento del día, así como sus secuelas de violencia. El hecho que conmovió a los vecinos fue el ingreso de un hombre armado con el plan de robar el dinero de las ventas y matar a Marco Antonio Rafael Hernández Barba, arquitecto de 26 años que esperaba a su hermano, propietario de la tienda de abarrotes La Hacienda. Derivado de la muerte de Marco Antonio Hernández Barba, vecinos de ambas colonias planearon cercar sus calles, armarse y colocar señales de protesta en calles y casas. El tema se discute con intensidad desde hace semanas, pero se agudizó el clima de enojo con el asalto del Domingo y sus secuelas. Los robos a estudiantes transeúntes y vecinos de colonias como San Miguel, Santo Domingo, San Pedro Plus, La Martínica, Haciendas El Rosario, entre otras, suceden hasta más de 7 veces al día, en la calle, en la parada del camión, adentro de la oruga del CID, en el carro después de retirar dinero para la nómina. A cualquier hora suceden los robos y asaltos que notablemente se han incrementado en la ciudad de León. Quien te somete puede ser un sujeto o pueden ser entre varios. Escapan a bordos de bicicletas, motocicletas y hasta en vehículos. Jorge Rodríguez Bañuelos, presidente de colonos de Jardines de Providencia, informó que junto con María Elena Zapata, presidenta de Real de Providencia, se unirán en solidaridad con el asesinato de Marco Antonio. Ambos concuerdan en que las colonias se han visto asoleadas por asaltantes y que los robos y asaltos son cosa de todos los días. La muerte ocurrida afectó a los vecinos, pues la víctima fallecida y su hermano gravemente lesionado siempre han sido reconocidos por los vecinos como gente trabajadora, que incluso desde las 6 de la mañana abrían los locales de la tienda y los cerraban casi a las 12 de la noche. Los vecinos en conjunto piensan organizarse, en primer lugar protestando de forma simbólica con la colocación de moños negros en las casas y puestos de la colonia en señal de duelo, de dolor y de inconformidad contra la inaperancia de las autoridades. El día de hoy, vecinos, amigos, clientes, familiares y conocidos despedirán a las 12 del mediodía a Marco Antonio en la funeral Cepeda, en la Colonia Maravillas. Jorge Hernández, Zona Franca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.